Y también lo hay en verde, mira. Me gustan largas las cajas, obviamente. En este video vas a relajarte como nunca. Así que has llegado al lugar indicado. Prepárate, acúdate porque esto es Night ASMR en español. Relaxitos, relaxitos. Relaxitos, relaxitos, ¿cómo estáis? Vamos a empezar este video increíble. Wow, estos sonidos son increíbles. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Tú eres una persona hermosa, mira nada más. Antes de comenzar este video vamos a estar haciendo unos sonidos muy relajantes y todo, pero antes de comenzar quiero invitarte a que no te pierdas la oportunidad de descubrir qué significa ser un miembro del canal. Sí, ahora puedes unirte al canal, a las membresías, pero no es como cualquier membresía, sino es una membresía especial. De hecho son dos y están acá abajo, al dedito del botón de suscribirte. Y mira nada más que tenemos aquí. Wow, esto es una funda de unos audífonos que me regalaron hace un año y uso para todo menos para audífonos, así que ya saben. Y bueno, son dos tipos de membresía y es algo que de verdad te puede interesar muchísimo porque la primer membresía es muy, muy accesible. La verdad con esto nos apoyarías, apoyas al canal para comprar micrófonos, para remodelar, para poder entregar cada vez mucha, mucha calidad, muchísima calidad. Y además lo que tú obtienes, aparte de lo tradicional, de poder acceder a contenido especial, de tener las insignias y todo eso, y que tu nombre aparezca ahí como especial, los comentarios aparecen ahí como personas especiales, very important people. Aparte de todo eso, puedes elegir las temáticas de los videos. Sí, puedes elegir las temáticas de los videos en el hashtag tú lo pediste, tú nos dices que me gusta mucho este trigger y luego haremos videos con el hashtag tú lo pediste. ¿Dónde? Bueno, pues vamos ahí haciendo los videos, 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 tú lo pediste. Además, mandamos saludos siempre en los videos, esta es una, es la básica digamos. Y la otra es como pagar Spotify, el mismo costo de Spotify, pero con una gran diferencia de que es la academia de la grandeza. La academia donde te comparto todo, donde te comparto todo, absolutamente todo lo importante, todo lo extraordinario, todas las herramientas que nos han ayudado y que te van a ayudar muchísimo a transformar tu vida. Te voy a compartir cómo le hice yo para eliminar el insomnio, cómo eliminar el estrés y yo me dedico a esto, yo lo estudio, yo lo digo, yo lo comparto. Y bueno, ahora también en ASMR, la primera y única academia en ASMR en el mundo, quiere decir que es una academia donde hablamos, donde te doy ejercicios, herramientas y demás, pero en ASMR y cada semana es un nuevo video. Este video es como un club y hay un nuevo video especial que no solo es relajante, sino que te habla de herramientas para manejar el estrés, la ansiedad, las emociones, la ira, cómo dormir mejor. Y luego vamos a hablar de temas increíbles como mejorar tu autoestima, cómo ser más sociable, ejercicios para poder, a lo mejor si tienes algún tipo de ansiedad social O crees que puedes mejorar tus habilidades sociales, te voy a compartir todo lo que sé y todo lo que me ha ayudado muchísimo. En fin, muchas, muchas cosas, cómo mejorar en muchísimas, muchísimas cosas y está buenísimo. Y solamente, aparte de todos los beneficios de la otra membresía, todo eso es la academia del ASMR. M, R, así que no te lo pierdas, no te lo pierdas, porque esto se pone buenísimo. Relax, 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 relax. Ahora vamos a abrirla, bien, la hemos abierto, 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 y mira, qué bonito suena. Wow, esto suena divino, 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 divino. Y, si puedes ver aquí, mira nada más, qué chulada, qué chulada, qué chulada, qué chulada. Wow. Esto es increíble, tú eres increíble. Relaxitos, relaxitas. Mira nada más, qué bonito. Como literalmente todo, todo, todo puede tener un sonido súper relevante y súper cool. Todo, literalmente, puede tener un sonido súper cool y es lo bonito de la ASMR. Que todo, o sea, no necesitas tener, wow, y los triggers, los dedos son millones, me doy, sin hambre. Con un cartón, te puedes relajar, con un cartón, te vas a relajar. Con un cartón, te vas a relajar, estoy relajar. Rela虫, relaxs, 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 relaxs. Relaxs, relaxs. Wow, qué bonito, qué bonito Muy bien Cuéntame cómo ves esta calidad ¿Te gusta? ¿Te gusta el panorama? Tú cuéntame si te gusta este tipo de HMR Si con esta calidad de video ¿O prefieres a que se vea así, súper producido con la cámara? Al estilo cinematográfico Tú dime en los comentarios ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta, 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 gusta? Muy bien Mira, ahora tenemos esto que no cabe en la toma Pero Es la caja Es una caja muy muy larga que compré Porque bueno, aquí random Me gustan largas las cajas Obviamente 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 Las cajas No, 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 no ¿Qué pasa? Yo mando Yo mando Quemando Y tú puedes ver Como el sonido Te relaja 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 De hecho, esto es un aro Ah, mira Ahí se puede ver Es un aro De hecho, lo estamos usando justo aquí En mi viejo estudio 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 Y bueno, pues Ay, es que estoy muy emocionado Porque En estos últimos meses En estos últimos Pues sí, este último mes Hemos podido Actualizarnos un poquito Comprar cosas Remodelar un poquito Todo lo que es El estudio La oficina Donde editamos los videos Compramos un celular Que es Pues estoy grabando Con la cámara frontal No sé Cómo se ve Pero tú me lo puedes decir En los comentarios Y después probamos La cámara trasera también ¿Por qué no? Pero la verdad es que Me encanta poder Todo lo que sea Mejora Para este canal Y todo lo que sea Mejora Para Lo que hacemos Y poder entregar Algo valioso Lo hacemos con muchísimo 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 Gusto Relax 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 Y bien Esto está divino Y eso es algo Muy random Algo literalmente Muy Muy random Esto lo es Y parece un cojín Normal Un cojín Un cojín De estos ¿Qué? Encuentras No sé dónde Pero bueno Es un cojín Bastante bonito Bastante random Wow Pero escucha el sonido Que hace Eso Esto Encuentras Y mira Ahora si te me relajas Oírse duerme 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 Y Y, porque digo random, porque también tiene atada, literalmente atada Esta un pedazo de, pedazo de Bob Esponja Mira, que bonito Wow, que bonito Este no hace mucho sonido, pero, pero se mira bien Lo raro de esto, ¿no? Es que, ya está atado con unos hinchos, o sea, de la creatividad mexicana Ay, santo cristo, era O sea, esto es lo que tenemos, estas cosas atadas con unos hinchos todos horribles Por eso dije, esto es lo más random que fue el día de hoy Pero bueno Chicos, chica Relaxitos, relaxitas Debería decir, relaxites Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por seguir este canal Gracias por ver los videos, lo valoro mucho Cuéntame qué te pareció Y nos vemos en el próximo video divino, hermoso De este canal, claro que sí Muchísimas gracias Y que tengas unos dulces, dulces sueños Vamos, claro que sí Relax 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 Y también lo hay en verde, mira Relax Relax Wow, así te vas a darme, mira Relax 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 Gracias, gracias, gracias Pochito pochazo Pochito pochazo Pochito pochazo Pochito pochazo Pochito pochazo Pochito 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 vengan a los hijos vengan a los niños no Gracias por ver el video